Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en el nuevo episodio de Un Freaky en la selva Antes de empezar quiero deciros que la casa, como veis, ha cambiado completamente Os la voy a enseñar, ¿vale? Eh, ya he solucionado el tema de la partida, yo espero que se vea mucho mejor, ¿vale? Y esperar un momento, ¿vale? Porque si no habéis visto el anterior episodio, por aquí os dejaré una tarjeta para que podáis ir a verlo, ¿vale? Kai ya dio a luz a sus bebés, porque al final eran dos bebés Fue una sorpresa muy gratificante, que fueran gemelos y tal Y os quiero mostrar la casita que le he puesto a Kai y a Arón, ¿vale? Porque ya sabéis que se van a casar y tal Y todo, ¿vale? Por aquí esta es la casita Este es el comedor, por aquí tenemos un saloncito, ¿vale? Chiquitín Por aquí tenemos un pequeño lavabo, por aquí tenemos la cocina, ¿vale? Aquí tenemos la habitación de Arón y Kai Aquí tenemos un pequeño comedor Esto es un pasillo Aquí tenemos un lavabo Y esta es la habitación de los peques, ¿vale? Y esta habitación, pues no sé para qué será Supongo que ya veré para qué la puedo utilizar Pero esta es la habitación de los peques, ¿vale? Y me acaba de avisar el juego De que Dairo y Kendra ya van a cumplir años ¿Eso qué significa? A ver cuándo cumplen años ¿Mañana? Sí, mañana Uy, ¿qué es esto? El día de las nuevas habilidades Bueno, esto luego lo voy a ampliar, ¿vale? Porque es que no me ha dado tiempo Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy lo que vamos a hacer, ¿vale? Aparte de estar aquí con los peques y tal Porque no se pueden ir a la selva Hasta que, bueno, hasta que sean un poquito más mayores Porque no los quieren dejar solos todavía antes Aparte que también se tienen que casar, ¿vale? Tienen que organizar la boda A ver, Kai Bueno, Aarón Vale, Aarón va a hacer un pipi Pues Kai No, tengo un pequeño problema, ¿vale? No sé por qué al subir para arriba no me dejan No pueden subir Pero al bajar sí que pueden Así que bueno Kai Que está llorando la niña O el niño No, es Kendra la que está llorando Kendra es una llorona Ha pasado una semana ya Por eso ya pronto van a crecer Aunque no sé la verdad si hacerlos crecer ya ¿Qué pensáis? Yo creo que sí Yo creo que lo vamos a hacer crecer hoy Porque ha pasado ya una semana Desde que nacieron Y todo el rollo Venga, vaya hasta Kendra Lo vamos a hacer crecer hoy Vale, ahora bajas aquí abajo, ¿vale? Haces un pipi Y preparas No sé, el desayuno Servir desayuno Vas a hacer Una macedonia Que tú eres vegano Que me tengo que acordar De que es vegano Porque es que no me acuerdo Casi nunca Y todo Y bueno, la casa también es bastante Acogedora, ¿vale? Tiene como una Hasta tiene una pequeña Una pequeña piscina Aquí atrás ¿Veis? Y todo Yo la he vallado Porque, claro Estamos en la calle Estamos Por aquí pasan sims y tal Y claro No es plan de tener por aquí Cosas, ¿no? A ver No, la Aarón ya no tiene clases Aarón no tiene clases Sí, claro A ver, espérate Mira, está Llorando el peque A ver Achúchalo Aarón Venga Deja el móvil Aaróncito Porfa, please Aarón no va a ir al cole Sabéis que Aarón ya no va al cole Él No quiere ir al colegio Ya ha estudiado Todo lo que tiene que estudiar Él se quiere dedicar A ser arqueólogo Vale Los nenes están Ay, Dios mío Que entra Dale el vivi A ver, a lo mejor tiene hambre Dale el viverón Aarón Aarón es un padrazo Que te cagas, eh Ya os lo digo Tiene madera para esto Bueno, es que tiene Cuatro hermanos Entonces pues tiene que tener madera Vale, ya tienes aquí la macedonia Venga va, cómete una macedonia Kai, que tienes que poner fuerzas Ah, por cierto Aarón Después de lo que le pasó Vale, está genial No tiene ninguna secuela Está súper bien Súper fuerte Más que nunca Está súper ilusionado por la boda Porque sabéis que se van a casar Aquí lo veis Compromiso Vale Están comprometidos Y están súper feliz Pero súper, súper feliz ¿Ya, Kendra? ¿Me puedo ir a desayunar, Kendra? Ahora, Dairon Estos niños son muy llorones De verdad Ya se ha dormido, Kendra Perfecto Y la situación de los gemelitos Vale, será esta A lo mejor Cuando Aarón Alguna vez se quede embarazado Porque Aarón se quiere quedar Otra vez embarazado A lo mejor utilizo esta Mamá, pero si estabas delante Cuando me pidió matrimonio Mi madre no se acuerda de nada ¿Dónde vas? No, no vas al instituto No, no, no Sí, vas a estar aquí en casa Míralo Se pone su uniforme de... Ven aquí, Aarón Anda, ven aquí ¿Dónde vas? Aarón Tira para adentro Venga Hoy vamos a mirar sitios Para hacer la boda Yo como os dije Que ya que es la boda Fuera un poquito especial Un poquito especial Me refiero a que No la típica boda De... En un sitio Con jardines Flores Etcétera ¿Sabéis? Yo quiero una boda Diferente Una boda que sea Épica No sé cómo explicarlo Pero una boda Que no haya hecho nunca Y os voy a contar Un poquito Lo que tengo yo pensado Yo tengo pensado Que ellos dos ¿No puedes pasar aquí? Si puedes ¿No? Vale Yo tengo pensado De que ellos dos Se casen en la playa Ya que Brindenton Bay Está al lado de la playa Yo había... Que no quiero Gracias Yo había pensado Que podrían hacer La boda En la playa ¿Cuál es el problema? Que estamos en Otoño Y... Y alguien ya está llorando Que Andra Hija mía Eres un poco pesada ¿Eh? Mira tu hermano Está durmiendo A ver Ven aquí Cambia del pañal sucio ¿Dairo también tiene el pañal sucio? No Vale Pues venga A ver Ven aquí Venga Te transporta Te tengo que hacerlo A siempre que no pueden pasar No... La habéis visto No pueden No sé por qué Al bajar sí que pueden Pero al subir no No entiendo A lo mejor tiene que ser Por algo de aquí Es que no No tengo ni idea Ya Que Andra Ya está Vale Venga limpia Limpia cariño Y ahora Como todos Todos los días Lo que va a hacer Es ir a sacar a su perrita Lea Él siempre Todos los días Pues se va Con su perrita Lea A dar un footing Y es lo que va a hacer Y Aaron también Se va a dar un footing Con Blackie Porque también Tiene que recuperar Fuerzas Venga Footing Tira para hacer Footing Tira a hacer Footing Aaron ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? Ah, por cierto Tenemos por aquí Que no se han presentado Los animales De Kai Creo Por aquí tenemos La perrita Lea Vale Súper guapa Por aquí tenemos A Thor ¿Dónde estás mi niño? Aquí Que es un cachorrito Recogido de la calle Vale Y por aquí tenemos Ahora mismo se ha dormido A Pandora Que es una gatita Muy 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 cariñosa Y ella pues está aquí Durmiendo Tiene Tiene ganas De hacer pipi Bueno Vamos a dejar Que se Que se reponga Y eso Yo había pensado Que fuera en la playa Típica boda En la playa Con sillas en la playa El arco en la playa Y tal Lo que pasa Que en las bodas De la playa Vale Normalmente Los novios Y los invitados Y todos Se visten con ropas Vicencas O algo así se llaman Pero claro Aquí yo he estado mirando En los sims Y no hay Entonces pues bueno Lo haremos normal Pero con En la playa El solar Ya lo construiré yo No No estaremos en el agua Vale Porque no creo que ningún sim Se meta en el agua Lo haremos Como un pequeño terreno En la arena Que el mar Este super Este lejos Y ya está Típico chiringuito Así y tal Mira Aarón ya ha venido De su De su footing Perfecto Aarón Perfecto Vamos a ver Si los animáis Estos tienen comida Si tienen comida Todo muy bien Vale Pues Aarón Lo que va a hacer Vale Va a ser Mirar Otra vez Dairo Ay Dios Espérate Que Dairo Ahora tiene el pañal Sucio Cámbiaselo Cámbiaselo Aarón Cámbiaselo Porque Si no Va a estar dando Guerra Todo el rato Y cámbiate el atuendo Hijo No estamos en la selva Te puedes poner Tu ropa Normal Ay Ponte el primero Mejor Y Aarón Lo que va a hacer Va a ser Se va a encargar De la ropa Vale Porque Bueno Él y su madre Vale Mamá Otra vez Mamá Hay nave Si cariño Si ya sé Que te has enterado Si estabas delante Mío Cuando me pidió Compromiso Mamá Mi mamá Estaba también On fire Con la Con la boda Documentación Te vas a documentar No Consultar La simpedia Vas a documentarte Sobre que ropa Podríais llevar Para la boda Y Kai Va a mirar Por internet También Aquí no Aquí en el móvil Sitios Donde Se pueden hacer La boda Navegar Tu navega Por ahí Busca sitios Y esas cosas A ver cariño Pandora Aquí tienes Una No puedes ir aquí Ay espérate Que lo he metido Para adentro Usar caja de arena No puedes usar esta caja de arena Cariño Creo que no puede Que no cabe aquí Yo la había puesto En este Huequecito Porque no Daba mucho problema Pero se ve que no se puede Bueno cariño No te preocupes Que yo te la cambio A ver Donde te la puedo poner Para que tu puedas ir A hacer un pipi Uff A ver si te la muevo De lado Así puedes A ver Así puedes ir A la cajita de arena Así si que puede Vale Perfecto Pues ya está Ya está Ya está Ahora Quien está llorando Kendra De verdad Bueno Pues iríamos a La tienda de ropa Y todo eso Y todo eso Para que se tomen Los trajes Vale Aaron ya Le ha echado Un ojo Y bueno A ver Kendra Hija Por favor Ya vale Haz de gorgoritos Ay dios mío Señor Ya está Y Kai Y Kai También ha mirado Un sitio Bueno Irán mirando Más sitios Y tal Que pasa Lea Que quieres Que me miras Con esa carita Vamos a jugar Un rato Va Los perros De Kai Nos están enseñados Vale Entonces hay que Enseñarlos un poco Aaron Ay Aaron Blackie Están Fire Hoy Mira Mira Y mi pequeño Hasta aquí Esto supongo Que será De Blackie No sé Cacota De mascota Ya están Ya están Los peques Listos Aaron Es que es un padrazo Mirad Que bonito Porfa Please Y vamos a Hacer que crezcan Ya Kai No te pierdas Esto Por favor Ven aquí No te pierdas Esto Porque tú Vas a hacer crecer A uno Y Aaron Va a hacer crecer Al otro Vale Aaron Va a hacer crecer A La peque Hacer crecer Y Kai Va a hacer crecer Al peque Hacer crecer Venga Madre mía Aaron ¿Dónde vas? Ay Que crece Dairo Dairo Ha crecido Infantes Por delante Tienen días Dedicados A jugar Con juguetes Explorar el mundo Y aprender A comunicarse Con palabras En vez de Con lágrimas Es la etapa Ideal Para empezar A desarrollar Habilidades De cara Al futuro Si Viva Dairo Va a ser Un niño Pues Un niño Muy payasito Si A ver Aaron Va allí Ahora lo puede hacer El cambio Vale A ver Gracias Gracias Venga Kendra Kendra Va a ser Una niña Muy curiosa Como su padre Como su padre Como su segundo padre Es que no sé Quien es la madre Y quien es el padre Bueno los dos son padres Pues Como uno de sus padres Que es Aaron Y a los dos Han salido Pelirrojo Pelirrojo Pelirrojos ¿Os os dais cuenta? Ahora lo que voy a hacer Va a ser Entrar en el cas Vale Voy a entrar en el cas Ya puedo A ir al cas Y los vamos a cambiar En el ratito este Que queda Vale Yo luego Fuera de camas Los seguiré Eh Modificando Así que Os veo allí En el cas Chicos Bueno chicos Estamos ya aquí En el cas Y vamos a cambiar A los peques Vamos a empezar Por Kendra Vale La niña pequeñita De Aaron Y Kai Y a la alquimona A ver Como ha salido Mi niña A ver Vente para acá Ha salido Muy paliducha Pero eres muy guapa Eh Te pareces mucho A tu A tu papá Aaron Si si Vas a Ay Pero no te puedo Cambiar La De esto De la cara Bueno Es blanquita Bueno No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Que peinadito Te ponemos Así Pelirrojo A ver Yo creo que así Alguno Super cuco Ay Si le pongo Este Que es super Kawaii Ay Me encanta Lo que pasa Que eres muy Blanquita Es que ha salido Mucho Aaron Tú eh Porque Aaron También es muy Blanquito Bueno No tiene por qué Ser de contenido Personalizado Vamos a ver De todos A ver Este Tiene que ser Pelirrojos A ver Te podemos Poner También Este No 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 me Gusta O este No Pero es que Ellos no Tienen El pelo Rezado Y este La Pinzita Es que Me apetece Ponerte Muy Kawaii Y este Lo lleva Tu 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 Tía O este A ver Este No No me gusta Como te queda Ninguno Bueno Salvo Este Que este Me encanta Pues mira Te voy a dejar Este Por qué No Si Te voy a dejar Este Te ha salido Con los ojos Azules Creo que Kai Tiene los ojos Azules Te voy a poner Unos pendientitos Y unas Pestañitas Mirad Que mona Porfa Please Luego Fuera de cámara Le pondré Color en la piel Porque es que Ha salido muy blancucha Vale Estamos en otoño Así que tiene que ser Un poquito abrigadita Menos mal Que yo el otro día Me descargué cositas Y puedo vestirla Más o menos Decente Mira Pues te vamos a poner Así De momento Te vamos a poner Esta sudadera Me tiene loca Pero No querría No querría ponerle Eso Ahí Y si le pongo Una sudadera Pero que sea Diferente Más así Es que estamos Estamos en otoño Y claro Tienen que estar Bien abrigaditos Venga va Esta del conejito Del gatito Me ha convencido Bastante Luego cuando le pongo Un poco más de color Se verá mucho mejor Vamos a poner esto Y te vamos a poner Unas bambitas De color rosita No Otras bambitas Blancas Ahí Ahí Muy bien Eso me gusta Te voy a poner También Unos calcetines Para que no tengas frío Mi niña Calcetines blanquitos Así Mirad Que mona Porfa Please Me encanta Queda súper guapa Luego yo Fuera de cámaras Le pondré Los demás accesorios Vale O sea Los demás atuendos Pero es súper guapa Luego le pondré También una skin Y todo eso Y vamos a ver Con su hermano Dairo Dairo No tengo muchos Espelos Alfa De niño Anuncio Que le ponga Este Pero es que Este No me gusta Y claro Volver a ponerle El que tenía Aarón De pequeño Pues como que no Entonces Por el momento Por el momento Ay es que Este me muero De ganas Por ponerlo El ha salido Con unos ojos Grises Y este Oye este De pillín Este Me encanta Tiene toda la cara De arón También este Me encanta Luego le pondré Más colorcito Vamos a ponerle Las pestañitas Es que han salido Los dos Muy blanquitos Muy blanquitos Y a ti Te voy a poner Pues a ti Te voy a poner Ahí Todo chuli Todo chuli No te voy a poner También Una sudadera Te voy a poner Un jersey A mi me apetece Ponerte un jersey O esto A ver Ay que mono Este Por favor Me encanta Y ahora le pongo Unos pantaloncitos Pantaloncitos Perdón Me he equivocado Unos pantaloncitos Así como Marroncitos Que mono va Por favor Y unas bambitas Ale Al pequeñín Ya lo tenemos Me encanta Es que es super mono Bueno chicos Pues ahora vamos al juego Y despedimos el episodio de hoy Vale chicos Pues aquí tenemos ya A los peques cambiados Y ya están aquí Y también tendré que cambiar Ahora la habitación De los peques Porque tendrá que Dormir en sus camitas Y tal Pero no os preocupéis Porque yo todo eso Lo voy a hacer ahora mismo Fuera de cámaras Así que bueno chicos Vamos a dejar aquí Este episodio Espero que os haya gustado Si es así Dejarme vuestro like Y en los comentarios Dejarme inscrito Si ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque nos pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!